¿Cómo es la cosa ahí? Mira, este es un libro que a mí me ha ayudado mucho y este libro lo tengo ya hace como, yo diría que como 11 años es como una biblia a mí, me habla de muchas razas de palomo para qué sirve cada palomo me dice las enfermedades, cómo tratarlas me dice también si tengo un color específico que yo quiero sacar, qué colores tengo que cazar para sacar ese color un ejemplo, azul con negra dará muchos negros y hembras azules me ayuda mucho porque me habla de muchas especificaciones de palomas, de las razas los estándar, para que no me den palomazo por ahí, si es una rafenya, cómo tiene que ser si es un morrosero, cómo tiene que ser yo sé que todo el mundo está atrás de los cubanos pero yo tengo cubanos pero tengo mis cruces también que comparten lo que es la pica antigua, no la pica moderna la pica de Paulito Ruiz Coca-Cola, PVC tengo muchos de morrilleros, también tengo de muchas líneas de cubitas MMI, tengo buenas líneas también que eran de las líneas antiguas de Néstor el que tenía el pechón de la Rufino esas son las líneas de paloma y ahora que he metido algo de cubano para ver qué dan no tengo experiencia mucha con los cubanos ahora es que lo estoy tratando vamos a ver cómo vienen este año he sacado picholes y a probarlo, a ver qué pasa pero este es un libro que se los recomiendo a todos los palomeros que lo va a ayudar mucho en muchas cosas es un libro que se hace vamos a ver buchadre Gracias por ver el video.